¿Saben cuál va a ser mi objetivo para este video? Con esta GT 1030 en esta nueva temporada de Fortnite Mi objetivo principal va a ser Va a ser llegar a 300 FPS En Fortnite temporada 6 Capítulo 2 con la GT 1030 ¿Será o no será posible? La verdad vamos a descubrirlo en este video ¡Empezamos! Bueno, antes de nada les quiero decir Salió nueva temporada de Fortnite Y ¿saben lo que significa? ¡Sí! ¡Hoy se come familia! Bueno, no, no O sea, las cosas como son Cuando subo este tipo de videos de la GT 1030 En la nueva temporada de Fortnite Se va bien Entonces las cosas como son ¿Qué tal irá la GT 1030 en esta nueva temporada? Ya que hemos visto que en las nuevas actualizaciones La GT 1030 ha cambiado o ha disminuido El mismo rendimiento que ha tenido en temporadas pasadas Por el hecho de que no las están optimizando muy bien ¿Será que por estos nuevos cambios que están haciendo en esta nueva temporada La GT 1030 irá mejor? ¿Irá peor? ¿O irá igual? Siendo así ¡Empezamos! Ok, vamos a empezar con la calidad máxima Calidad épica Todo en épico Distancia de visión épico 3D al máximo Aquí, estando en el bus Ya podemos encontrar una cantidad de FPS Bastantes bajas Una cantidad de 20 FPS Y mientras caemos en el paraguas Ya estamos viendo que la carga del mismo Disminuye La cuestión No es 100% recomendado para jugar en calidades épicas Porque, porque es hasta, hasta es imposible Es súper difícil Súper complicado Pegar un disparo Dar una bala Ya sé, ya sé Hay gente que me va a decir Oye, Mr. Dedos Yo tranquilamente juego a 20 FPS Si me saco unas partidas profesionales Esto es competitivo Mínimo 60 Vale Continuemos en calidad alta Todo alto Máximo Práctica Bueno, no al máximo En alto 3D al máximo A todos los 3D voy a estar al máximo En el bus Vamos a sacar una cantidad de FPS Prácticamente buenas Decentes De 30 FPS Algo considerable Y mientras estamos cayendo Claro, vamos a tener un pique O un bajón De estos mismos Pero, no sé Se intenta recuperar Pero igualmente Baja a unos cuantos 28 FPS 26 FPS Y eso es algo a tener muy en cuenta Y bueno Algo épico que me salió Fue tirarme de aquí De esta distancia Y casualmente caí O sea, es una técnica Que pueden aplicar ustedes Si de pronto ven Que están corriendo de algo Pero sí Prácticamente Menos de 30 FPS O 30 FPS En lugares cerrados Y esto es algo Muy considerable Por el simple hecho De que sigue siendo difícil Fuera atinar balas Y es fácil que te mate Vale, vamos a hacer Una pequeña pausa Para darles una información Prácticamente interesante Más para ustedes Que para mí Estoy prácticamente A poco de realizar un sorteo ¿De qué se estarán preguntando? De un teclado Mecanico Ustedes ya vieron Recientemente en mi canal Yo subí una review Del segundo teclado Más económico De Amazon Bueno Aquí arribita Les estará apareciendo La etiqueta del mismo Ese es el teclado Que voy a sortear Sí Ese es el teclado Es totalmente nuevo No lo he utilizado Solamente Lo utilicé Más que nada Para hacer la revisión Exactamente La revisión de este video Para que vean Qué tal es el teclado Qué tal es mi punto de opinión Y las especificaciones De la misma Siendo así Puedo continuar Además Les recuerdo Que la verdad Si me puedes apoyar Con un fuerte like Y que te suscribas La verdad Sería lo más espectacular Les recuerdo Esto más que nada Va a ser para el especial 3000 Ya que estamos a punto de llegar Pues me apoyaría bastante Que te suscribas Y además Un fuerte like Para este video Porque la verdad Es gratis Y el apoyo moral Es devastador Continuemos Con los demás Benchmark Que la verdad Se viene algo interesante Bueno Continuemos Con lo siguiente Calidad media Pero como repito 3D al máximo Para sacar Todo el mejor provecho visual Papá Bueno Aquí podemos ver Que la cantidad de FPS Se aumenta Unos 40 50 FPS Y claro Eso depende Si estamos en el bus Si estamos cayendo Si hay mucha carga Eso puede afectar bastante Bueno Ya cayendo Y dentro de una casa Ya podemos tener Más de 60 FPS Y eso es algo Impresionante Ya es jugable La verdad Ya se puede atinar balas Ya se puede hacer un PvP Sencillo Si no hay mucha construcción O mucha edición Ya es fácil matar Ya es posible matar O sea Aquí hablando Como asesinos Pero total Ya eres capaz De poder atinar balas Y eso es lo que necesitamos 60 FPS Totalmente estables Y jugables Totalmente estables Porque a veces Puede bajar a 50 A veces puede tener más Entonces Pero toca los 60 Pero igualmente Considero que se puede mejorar Bueno Calidad baja Pero claro Todo al 100 O sea 3D al máximo La verdad Ya estamos consiguiendo Una cantidad de FPS Es impresionante 90 FPS 80 FPS A veces puede tener menos 70 Pero es totalmente disfrutable Mientras estamos esperando La partida Vamos a ver Podemos ver Como The Predator Nos baila aquí Haciendo los bailes Prohibidos Papá Listo Nos vamos a tirar Del autobús Y ya vemos Que estamos sacando Aproximadamente Unos 60 FPS Más o menos Eso es relativo Si hay mucha carga O no Ya cuando caemos Adentro de una casa Ya podemos tener Más de 80 FPS Algo totalmente impresionante Y se puede jugar Tranquilamente Claro Aquí no conseguí Donde encontrar armas Y ya me están asesinando O sea Literal Me fue mal Bueno En campo abierto Ya estamos viendo Que hay más de 70 FPS 80 FPS Monitor De 75 Hz 100% Aprovechable Y listo Como en calidad media Aquí ya es posible Atinar algún disparo Ya sea de escopeta O subfusil Pero claro Mi objetivo principal Es conseguir 300 FPS ¿Será posible? Vale Lo único que puedo hacer yo Para conseguir 300 FPS Será disminuir La calidad visual 300 FPS 1080p Es posible Ahí lo podemos tener 306 FPS 200 y puntas FPS Claro Tocamos 300 No es totalmente estable Pero por el momento Si es estable Los 200 250 FPS Oye ¿Qué podríamos hacer nosotros? Hacer lo más óptimo posible O sea Disminuimos un poquito El 3D Y ya Ya tendríamos Bastantes FPS De sobra Simplemente hay que Equilibrar la balanza Y saber Que es lo que necesitamos Ya calidad baja Y 3D al 100% Lo veo Muy óptimo Y 100% jugable Y claro Es posible Ganar partidas ¿A que no? Te voy a dejar la prueba Es posible Ganar una partida Con una GT 1030 Días Pero claro Antes te quiero decir Una cosa No te vayas Te recomiendo Que te suscribas Que en este canal Vamos a encontrar Varias pruebas Con esta gráfica Ya sea A futuro Probar Fortnite En modo rendimiento Para ver Cuántos FPS Se puede sacar Con esta chicuela Ejemplo Si podemos Aprovechar un monitor De 120 Hz Con esta misma Y claro También realizar Varias pruebas Tipo gráficos Competitivos Si utilizamos Gráficos 720 920 1080p Y ver todas esas diferencias Vale Ya viendo todas estas pruebas Mi conclusión personal Y el veredicto final Podemos decir que Esta GT 1030 Es una gráfica Totalmente óptima Y muy buena Para lo que es Estos tipos de juego Competitivo La verdad Me impresiona Que esta diminuta Pueda tener Una eficiencia Impresionante Si No es como antes Que antes Podríamos sacar Más FPS Pero Bueno La verdad Fortnite no está Haciendo muy bien Las cosas A la hora de optimizar Este mismo juego Pero Sigue siendo Totalmente jugable Con esta chicuela Literal Más que nada La sacaron Principalmente Para hacer Ofimática Que es eso Principalmente Para hacer Trabajos de oficina Word Ver videos Y poco más No fue hecha Para edición No fue hecha Para gaming Pero Tiene un potencial Totalmente Impresionante Y sabes Que es lo mejor Al ser una gráfica Hecha Para ofimática No sirve Para la minería Por ende Esta gráfica No sube De precio O no lo inflan Tanto Las cosas como son Porque inflado Si está Pero no tanto Como están inflando Las otras gráficas La verdad Mi conclusión Y mi veredicto Final Es Si Vale la pena Es muy buena Y totalmente Interesable Si tienes la oportunidad A comprarte Una de estas gráficas A un muy buen precio No las aproveches Es muy buena Y la verdad A todos nosotros Nos ha sacado Una sonrisa Y nos ha sorprendido Siendo así Me despido Muchas gracias Por estar aquí Y ya saben Por favor Regálame un fuerte like Suscríbete Que me ayuda Mucho o no Muchísimo Y ahora si Me despido Hasta la próxima Chao Chau Gracias.